No te me cuides ni elías Ya llegamos Ya lo entiendes ¿Dónde te golpeó? No, a mí no ¿Entonces te quiso golpear o qué? Me quiso golpear ¿En dónde? Allá con mota, en el bule No, pero no te golpeó ¿Puedes andar bien pedo? ¿Qué? ¿Explica? O sea, yo estaba en mi mesa nada más Y llegó mi agresivo Él decía que él valía oro ¿Y no valía oro? Por supuesto que le vale Pero, ¿no lo puede hacer conmigo? No, ¿cuándo? Yo nunca te voy a madriar Que nomás porque él no quiere pagar tanto para irme